Buenas tardes. Vamos primero a conocer la figura de Juan Bobo, porque en la tarde de hoy ustedes van a conocer una figura parecida en los cuentos de Palestina. Nosotros todos conocemos a Juan Bobo. La escuela ha hecho bien su trabajo y nos ha enseñado quién es Juan Bobo. Nosotros, ¿qué cuentos de Juan Bobo ustedes conocen? Juan Bobo y el Caldero. Exacto, Juan Bobo y la Canasta. Juan Bobo y la Mantequilla. Juan Bobo y la Puerca. La Puerca. Es más famoso. Exacto. Y en la escuela nosotros cuando leemos los cuentos de Juan Bobo lo conocemos como eso, como una persona inocente, ingenua, cándida y precisamente se le dice Bobo, ¿verdad? Porque es la mejor manera que la gente generación tras generación ha encontrado para caracterizar a ese personaje. Resulta que Juan Bobo es mucho más que eso. Y en Palestina, en el mundo judío, en el mundo árabe y también entre los cefarditas, hay una figura muy parecida que se llama Yoja y ustedes lo van a conocer esta tarde. Igual que en Puerto Rico, los palestinos disfrutan del humor de los cuentos de Yoja. Los cuentos de Juan Bobo en Puerto Rico son cuentos de humor, son cuentos para reírse. Y igual que en Puerto Rico, a pesar de que nosotros solamente quizás recordamos la idea de que es un Bobo, un zángano del que nos reímos, la verdad es que Juan Bobo tiene otra cara. Se dice que Juan Bobo tiene dos caras. Y la otra cara de Juan Bobo es la cara de una persona que utiliza la visión que tienen sobre ella de Bobo, de ingenuo, para lograr cosas, para engañar, para hacer estretas, para lograr lo que quieren. Así que es una dimensión también, ¿verdad? De eso que se llama en Puerto Rico la jaivería, ¿verdad? Que lo define muy bien. Es importante que nosotros aprendamos a conocer esa otra cara de Juan Bobo porque Juan Bobo está en esa línea, ¿verdad? Y es interesante pensar que Juan Bobo sea un pariente de Yoja, ¿verdad? Que nos vino por el mar. Y esa dimensión de saber trabajar, ¿verdad? Con la astucia es importante porque las figuras de los bobos y las figuras de los locos en la literatura universal han servido para abrir un espacio para hablar de aquello que no se quiere hablar, de lo que es prohibido o también denunciar lo que hacen los sectores dirigentes que no nos gusta. Así que la figura de Juan Bobo está ahí para que la escuchemos porque hay cuentos de Juan Bobo en los que Juan Bobo habla mal de las princesas y de los reyes. Y nosotros no tenemos ahora aquí princesas ni reyes, pero tenemos clases dirigentes, tenemos políticos, tenemos gobernantes. Así es que lo que Juan Bobo decía sobre las princesas y los reyes quizá hoy nos podría servir a nosotros para entender también nuestro mundo. Yo quisiera cerrar esta brevísima introducción del personaje con una cita de una investigadora puertorriqueña que ha estudiado el personaje, se llama Saray Lastra, que dice Estos textos revelan un aspecto del conocimiento local que los puertorriqueños han sentido que es importante desarrollar, preservar y transmitir. Es decir, Juan Bobo tiene lecciones para nosotros, podemos entender cómo la gente sobrevive, cómo la gente sobrevive en situaciones de adversidad a través a través del ingenio y a través de la astucia. Gracias. 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 Gracias.